Los habitantes de la isla de Córdoba también se conocieron de la alegría por el fútbol y se sumaron a la entrada de esta opción. ¡Perú, Perú, 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 Perú! Los córdoba se pusieron con el feta Roquilla y con bandida Salamada y hicieron fuerza para tratar y llegar al mundial Rusia 2018. Los habitantes de la isla de Córdoba, Perú y la isla de Córdoba, Perú, Perú y la isla de Córdoba. El estadio nacional de Córdoba y la isla de Energía positivo. ¿Y ala Perú de todas maneras? Sí. ¡Perú, Perú y el calzón. A Colombia. El calzón y el calzón. El calzón y el calzón. Perú, Perú y la isla de la isla de la isla de la isla. ¿Nos vamos a Rusia? Al mundial. Al mundial. ¡Muy bien! ¡Perú! 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 ¡Perú ¡Viva Perú! ¡Que viva! ¡Perú! 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 ¡Viva Perú! ¡Que viva! ¡Ya ganamos a Colombia! ¡Lo ganamos! ¡Ganamos desde el lago Titicaca, desde los duros! ¡Viva Perú! ¡Callalla! ¡Perú! ¡Callalla! ¡Cautacho! ¡Perú! ¡Viva Perú! ¡Perú! ¡Viva! ¡La selección! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Por Paolo Guerrero! ¡Y! ¡Rá! ¡Por Cueva! ¡Y! ¡Rá! ¡Por todos los jugadores! ¡Y! ¡Rá! ¡Vamos Galeca! ¡Ganamos! ¡Perú! 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 Estamos preparándonos para poder alientar desde acá, desde los duros, también a nuestro partido que llegue a Rusia, a la Mundial 2018. Hay bastante entusiasmo aquí también en la isla de los duros. Sí, de todas maneras, nosotros, mucha gente piensa que acá, nosotros no hacemos deporte, pero tenemos jóvenes que juegan y también toda la población, estamos alientando, estamos muy ansiosos de que el Perú gane. Sí, yo sé que va a ganar. Ok, gracias. Buenos días, confiamos desde Puno, desde Lago Titicaca, a los duros, estamos aquí a todos los duros, esperando que Perú gane. Vamos a ganar, ¡Fuerza Gareca! ¡Fuerza Guerrero! ¡Fuerza Cueva! ¡A todos, fuerza! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí! ¡Rá! ¡Sí! ¡Rá! ¡Vamos Perú, vamos! ¡Se hagan a los duros! ¡Suscríbete al canal!